Es una realidad, está ocurriendo. Vale, X para saltar. ¡Ojo! Hostia, ¿vos habéis dado cuenta de que cuando salta el doblaje es el original? Cuando está haciendo como... Esa es la voz de Homer en inglés. Eres lento, Gordi. ¿Te comiste a muchos de mis parientes? Vale, no llevamos ni dos minutos y ya hay gordofobia. Bien, los Simpsons. Pulsa R1 para transformarte en Homer Bola. Eres más tonto que una bolsa de pelo. ¡Qué guapo! ¡Hueles a carne! Te voy a laver entero. ¡Morir! No me jodas. No me ha dado tiempo. Estaba soñando. Un gran trabajo, Simpsons. Tiempo, nueve minutos. Objetivo, tres. Hostia, ¿en serio? Había que hacerlo esto en tres minutos y lo he hecho en nueve. Vaya puto pringao. Qué guapa la casa, tío. Sinceramente, a ver, creo que el estilo que tiene Hit & Run está muy conseguido porque al final es 3D y le pega mucho. Pero creo, opino, que este estilo cel shading le pega más, ¿verdad? Porque se acerca más a los dibujos. ¿Nunca te ha pasado este juego? No, tío. Yo este no lo tuve. Mira, aquí está el coche. Le puedes pegar a tu hijo. Mira, como mi padre. Se la pela un poco, ¿no? Están todos en la calle, ¿eh? Mira hasta el abuelo. ¿Quién ha visto mi dentadura? Es demasiado resbaladiza. Quiero pegar puñetazos. En mi época no teníamos chupetes. Teníamos que chupar trozos de madera. ¡Ayuda! ¡Ven aquí! ¡Dame la pensión! ¡Te vas a enterar! Hostia, que puedo matar peña. ¿Esto qué es, colega? ¿El GTA? ¿Le puedes matar? Este desodorante Axe no funciona como esperaba. Vaya ad de Axe, ¿no? ¡Sí, Hulk! La soledad y las hamburguesas con queso son una mala mezcla. Y yo me cago en tu... ¡No, chille! ¿Por qué chille? ¿Por qué corre? ¡Le quiero pegar al niño, eh! ¡Que te calles ya! ¡Coño! Y yo... Pero alguien me explica por qué está dentro chillando. Es que no lo entiendo. ¡Me está poniendo nervioso! Está guapo, eh. Mira los dedos. No respeto a mis mayores. Yo depende. La frase de respeta a tus mayores... O sea, respeta a todo el mundo, para empezar. Pero ¿cómo que a tus mayores? Pero si hay algunos mayores que dan puto asco, hermano. ¿Habéis visto el vídeo de la vieja esa? Que por lo visto hay dos chavalas en el metro que son parejas. Se dan, por lo visto, un piquito. Y la vieja dando por culo. Te escupo en la boca. Hija de puta. Homófoba de los cojones. Cago en sus putos muertos, vaya. Puta vieja de mierda. No es que los mayores, ¿qué dices de los mayores tú, hermano? Si hay mayores que es para meterle una patada, tío. Un piquito. Era yo, perdona. Claro, y ahora yo, amigo. Ahora que eres el mantecuso más gordo de la ciudad, podrás ganar el concurso de tragones de la fábrica DAF. Esto es la polla, eh. Dios mío, me lo voy a gozar, eh. Creo que acabo de comerme un riñón y de trasplantar un bocadillo. Hostia, el doctor argentino, tú. Hola a todos. Hola a todos. Estudié medicina en Hollywood. Ah, te comeré es la bomba. ¿Lo he dicho bien? Estos guantes iban de regalo con la escobilla del retrete. Mi viejo amigo, el señor más green, tiene una pierna por brazo y viceversa. ¿Cómo que argentino? En el doblaje español, este tío es argentino. Entiendo que en el latino no, o sí, no lo sé. Pero en español, el tío este le pone un acento argentino. A saco, vaya, es argentino. ¿El latino no es argentino? ¿Cómo que no? La gente que ve los Simpsons en español es argentino, ¿no? Está hablando con este tono constantemente. Está haciendo este tipo de comentarios y está diciendo que no hace bien las operaciones. Está hablando así, hermano. Habla literalmente con acento argentino, ¿no? El latino es catalán. Vale. Mira, EA Sports. Sin de qué. Puedes ir a la playa, ¿eh? Hostia, ¿esto que te ahogas o qué? Vale. Me alegra tener la ocasión de hablarte del revestimiento de vinilo sencillón. Mira, colega, te lo estoy diciendo. Solo soy un niño. Proporciona un aspecto de madera natural. Me da igual. Los revestimientos no me interesan. Demonios. Un cliente. Ese es el que vendía seguros y cosas así, ¿no? Hola, Flanders. Voy a revisar facturas y cheques antiguos para auditarme a mí mismo. Dios mío, qué puto friki es Flanders, tío. Sigo tres reglas. Llevar una vida limpia, masticar bien y tomar a diario vitamina eclesiástica. Soy manso. ¿Quién era esta niña, tío? Me gustaría terminar quinta en American Idol. ¿Qué cojones? Vamos a adorar. Vamos a adorar. El puto niño. Las mentiras hacen llorar a Jesucito. Mi cerebro será para un monstruo hambriento. Me gusta beber la sangre de Jesús. Me alegro de que no sea mi papá. Dios. Me cago en tu puta madre, niño. Vale. El azúcar domina mi cerebro. Tienes suerte de estar tan cerca de Milhouse. Hostia, es verdad que este niño era alemán, ¿no? Y rompo el póster, ¿no? ¿Qué coño es esto? La sala secreta. Esto sale en un episodio, que este tío viene aquí a ver vídeos porno o algo, ¿no? Seymour es un puritano. No me da masajes si no voy vestida. Hostia. Gracias por llevar a Seymour ante la justicia. Necesita más disciplina. Qué turbio, tío. La puta vieja, ¿verdad? ¿Por qué no sacan más juegos de los Simpsons, tío? ¿No funcionan o qué? Si están bien hechos, tienen que funcionar. Este juego no pudo vender poco, ¿no? Perdón. Hola. Me cago en el sistema educativo. La vuelta al mundo en 80 mordisco. Cuando salgas ahí, recuerda, nada de masticar. Eso es para perdedores. Solo traga. Solo traga. Darkman nos da la bienvenida al concurso de tragones definitivo. ¿Eh? ¿Qué es esto? Perdón, perdón. Lleva a Homer a Australia. ¿Qué? Consume comida. Vale, voy, voy, voy. El peor. Pasa, pertene. Le está pegando mi niño, Barney, puto borracho. Es una buena forma para él. Entrada en Australia a dos minutos. Vale, esto es México. Alemania, vale. Estoy tierno. Coño, que se me ha muerto el padre, espérate. Abrirle peso a un monstruo del rock. Literalmente cualquier streamer cuando se hubiera hablado los England, tío. Qué buenos están los tacos, qué buenos están los tacos. Vale, bien. Nunca he visto algo tan bonito. USA. ¿Qué está pasando? Nivel hecho, ¿no? Let's go. Lo has logrado. Cielos, era mi mano de estrangular, pero lo has hecho genial. Homer, para Duffman es un orgullo declararte campeón de los dragones. USA. El ganador del año anterior te entregará el cinturón de campeón Red Barclay. Akira, ¿cómo ganaste? Eres muy delgado. Técnica. En Mattestonia, ¿ve? 28 minutos y el objetivo es 5. ¿Qué coño estás hablando? Si Caín y Abel fueron los únicos hijos de Adán y Eva, ¿cómo hicieron más bebés? Señor Simpson, usted pone a papá a prueba. Tengo celos de las chicas porque pueden llevar vestidos. Estos diálogos, tío. Si los zombies están muertos, ¿por qué no están en el cielo? Eso es verdad. Este me cae bien. La bebida arruinó mi vida. Tengo 31 años. Tengo 31 años, ¿eh? Re yo, tío. ¡Eh, mira, puede entrar al bar de Mou! No se puede usar. ¿Cómo me pica el trasero? Dilo más alto, Mou, hijo. Vamos por culo. El vodka no lleva alcohol, ¿verdad? ¿Qué va? ¿Qué va? Eso no lleva. Tienes buena pinta, montón de escoria. ¿Qué pasa, Mou? Oye, tengo a alguien en el maletero de quien debo ocuparme. Hola, señor Homer. ¿Cómo va esa tripa? Me llamaban el Fonsi Hindú. ¡Eh! Una pregunta real. ¿Por qué? Un momento. ¿Por qué Apu de verdad quitaron a Apu de los Simpsons, no? O sea, le darían una explicación en la trama, supongo, en la que Apu se iría porque se va de Springfield por lo que sea, ¿no? Era... O sea, fue real, pasó. Al final no lo quitaron, pero lo iban a quitar de verdad. Estoy haciendo cosas raras. Soy yo. Masi, qué susto. Ya. Has pitado pa... No va a asustarte, o sea, que Masi, qué susto, ¿no? Vale, pero menos mal. Hola. ¿Cómo te lo has pasado? Muy bien. ¿Te rubia? Es verdad, a ver... Juan, huele como a caca. Lo siento, pero... ¿Qué dices? ¿Te has pisado una mierda o algo? Yo qué le he pisado una mierda. ¿Me he pisado en la calle? No. ¿Y sabe qué estás hablando? Me huele como... A lo mejor la has pisado tú, tú eres la que viene de la calle. O sea, esta chavala entra a mi habitación y lo primero que dice es que huele a caca. ¿Qué cojones es esto, tío? Me he oliado feria. Ah, por cierto. De esto no se habla, ¿no? Los niños son asquerosos. ¿Dónde estaban? Todo es asqueroso. Toma. Ahí estaban. Pero se ha cazado. ¿Y tú quién coño eres? Tú es un NPC, ¿no? ¡Hostia, la madre de Ralph! Clancy. 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 ¿Por qué no para de decir Clancy? Ah, vale. Lisa, la amiga de los árboles. Pequeños idiotas. No sois nada sensibles. ¿Y yo? ¿Que me matas? ¡Estoy guapo! Rompe la máquina. No. Rompe la máquina. Rompe la máquina. ¿Qué máquina? No lo entiendo. ¿Qué máquina tengo que romper? Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Por fin. Tío, te odio. No está mal, ¿va? No está nada mal. Lo sé, lo sé. Chúpame la pecha. Y ahora con Lisa. ¡Hostia, mira qué guapo! Como el de cruzar a la calle. ¿Cómo se llama ese juego? ¿Sabéis cuál os digo? Qué guapo. Tiene hasta cambios de cámara, ¿eh? Por mirar, chas. El Frogger. O el Crossy Road. Ese sí, como se llame. No tiene penalización. No tiene penalización. No tiene penalización. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.